...que quiere compartir esto de el speed... ¿Cómo se pronunciará? Speedcubing. 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 A ver, Pablo Brum, cuéntenos de qué se trata. Amigos, ¿cómo le va? Buenas tardes para todos. Me sale más fácil decir Speedcubing que armar este cubo, que ya me lo dieron armado, ¿verdad? Lo estuve tratando de solucionar. Me explicaron métodos, inclusive, para poder armarlo. Muy bien. Y me está costando. Ahora estoy haciendo una especie de... Porque claro, se puede armar con las dos manos, con una sola, se puede armar con los ojos cerrados. ¿Qué pasa? Nos estamos intervisando sobre este casi deporte, se puede decir, porque me está costando un montón hacer esto. Se vienen nacionales. Se viene el torneo nacional este viernes, sábado y domingo, acá en la casa del INJU. Por eso es que vinimos a palpitar la previa, armándonos rubos kubik. Y vinimos a hablar con el presidente de la asociación uruguaya de Speedcubing. Señor, señor, el presidente Sebastián Ovenato, que le agradezco por su tiempo, agradezco que nos abran las puertas y que nos den un poquito de estos cubos y que nos explique un poco este torneo, este encuentro de personas, de deportistas que hacen estos cubos que todo el mundo conoce, Rosario, Robert, Jesse, Jesse, se han puesto a armarse uno de estos, o por lo menos una cara. Estoy intentando hacerlo desde que llegué, hemos intentado hacerlo desde que llegué. Se lo oí a Sebastiano y me lo hace en un instante. ¿Ustedes intentaron hacerlo en sus casas? Sí. Para mí la manera más fácil, la que resultó la mejor. No, no, no. No, no, no. Yo le despegaba. Con de dos segundos y ya estaba armado. No, no, no. No lo escuché, disculpe. No, increíble. No, no. Yo digo que a mí me cuesta más, pero yo despegaba los colores y los iba pegando todos. O sea, no lo amaba. Despegaba los colores. Trampa, eso es trampa. Yo tengo uno, creo que lo tengo desde los 10 o 11 años. Desarmado. Y nunca, pero jamás, no pude. Ceci, tráigalo este fin de semana, que va a haber torneo de Speed Cubing. Y vamos a estar hablando con el presidente, con Sebastiano, de las categorías, bueno, obviamente hay muchas categorías, ¿no? Distintos tipos de cubos, cómo armarlo en los tiempos, imagino. Muchas preguntas. Sebastiano, ¿cómo estás? Bien, bien. No, con nada, ¿cómo estás? Bueno, hablame de este torneo. Este torneo en lo que sería la celebración de los 10 años, inclusive, de la asociación, ¿verdad? Bueno, el 11 de octubre de 2014 tuvimos la primera competencia acá en Montevideo, en el Colegio Cervantes. Y bueno, 10 años después nos encontramos acá otra vez. Justo fue uno de los participantes de esa competencia. Ahora creo que para esta vienen cuatro o cinco de los que estuvieron participando ahí. Pero bueno, como ves, va cambiando mucho esto. Y bueno, muy contentos también de esta oportunidad. Bueno, desglosemos este torneo. Viernes, sábado y domingo. Viernes para principiantes. Hablame los niveles y hablame de los distintos tipos de competencias. Vamos a ver. Más que nada lo organizamos de esta manera. Como pueden venir siempre, el viernes le hicimos más categorías que no suelen competir la gente. Por ejemplo, venga a hacer, para los que conozcan, Megaminx, que es un dodecaedro. Te lo mostré antes. Lari, tráeme un dodecaedro, por favor. Está desarmado. Gracias. Bueno, este. Ahí va. Este van a armar el viernes. Sí, este el viernes, porque no es tan competida. Las categorías, por ejemplo, de 5x5 a ciegas, 4x4 a ciegas, también... No, 5x5 es el sábado de mañana, antes de que empiece a llegar la gente. 4x4 a ciegas es el viernes. Luego, por ejemplo, múltiples cubos a ciegas también, que son categorías que no compiten muchas personas. Como mucho, 10. Y creo que estoy exagerando. No, está bien. Pero esto está avalado. Hay una asociación internacional que avala todo este tipo de competiciones. Sí, sí, es la asociación mundial del cubo, WSA, World Cube Association, que es la que hace las normas y donde están todos los delegados que, bueno, hacen que una competencia sea oficial o no. Bueno, eso, para que una competencia sea oficial, para que tus tiempos se comparen, digamos, o vayan en el ranking mundial, tiene que haber un delegado de la asociación mundial del cubo que verifique tu competencia. Y, bueno, luego al final de la competencia se ven todos los resultados y los pueden ver todos por la asociación mundial. Está bien. Sebastián, no quiero saber de vos, porque, bueno, sos un... Además de ser el presidente de la asociación, con 21 años, dije bien, quiero preguntarte cómo empezaste con el tema del cubo, Rubi. ¿Cómo te entusiasmó? ¿Cuál fue tu primer cubo que armaste? ¿Quién te trajo a esto? Bueno, a ver, en 2013, si no me equivoco mal, un compañero de clase trajo un cubo blanco a clase, que justo después de ese cubo me enteré que fue atropellado por un ómnibus, así que trágico, o no importa. Bueno, me llegó eso, me interesé, me di cuenta de que si vos le sacás las piezas, por ejemplo... Como Robert Rocha, que le saca las piezas para armarlo. ¿Ves? Que se pueden salir. A ese cubo... Mostrame la cámara. Ahí va. A ese cubo se le salían las piezas, o sea, si haces un poquito de fuerza se le salían. Entonces, eh... ¿Cómo se sabe? ¿Qué trampa sería eso, no? En el mundo del espíritu cubito. Sí, sí, no sé. O sea, se puede llegar a salir alguna pieza durante la resolución, pero bueno, sí se sale, si no, no la puede sacar en general. Bueno, está, a ese cubo se le salían las piezas y me di cuenta, o sea, por intuición, obviamente matemático no soy, va en 10 años. Entonces, eh... me di cuenta de que, bueno, por intuición de que si vos sacabas todas las piezas y volvías a armarlo de cualquier manera, era bastante probable que no se pudiera luego solucionar. O sea, de que si vos intentabas armarlo, nunca se iba a poder armar. ¿Qué pasa eso? O sea, bueno, es... intenten mismo mover así una esquina, que tampoco se puede hacer oficialmente. ¿Trampa? Eso ya, si vos no volvés a girar esa esquina o cualquiera de las otras para, digamos, matemáticamente tener el cubo armado, o que se pueda armar, no se va a poder armar. ¿Vos decís que si haces trampa así, sacándolo y poniéndolo de vuelta, no lo podés armar? Muy probablemente no. Perfecto. Sí, cuanto más grande es el cubo, usualmente menos probable es. Bien. Y vos, desde que empezaste a hacer eso, y descubriste eso, te anotaste a todos los torneos, todas las competencias, ¿encuentros se puede decir? No fue, obviamente no lo sabía armar en ese momento. Luego, mirando YouTube, me interesé por un canal de un español que se llama Demabilla. De ahí aprendí con tutoriales, y bueno, de ahí fui aprendiendo. Bueno, esa de 11 de octubre de 2014 me anoté la primera competencia que hubo, y bueno, de ahí empecé y seguí hasta hoy. Claro, bueno, mientras vamos, quiero descubrir algunos de los cubos que tenemos por acá, si la cámara, aguantame Carlitos, porque claro, así como empezó Sebastiano, están empezando muchos chicos también, que incluso se pueden anotar acá, ya los cubos ya han cerrado. Sí, sí, las descripciones ya cerraron, ya es mañana, así que es complicado, pero van a haber competencias a futuro, si quieren, o sea, hasta si me dejas a publicar. Si quieren seguir a aus, arroba aus.uy en Instagram, ahí ponemos todos los torneos, siempre, también todos los récords nacionales y todo, está en toda la información de la Speed Gaming de Uruguay, así que cualquiera que quiera saber, ahí vamos a anunciar las próximas competencias. Hablando de competencias, hay competencias internacionales, que todas las competencias reguladas por la Asociación Mundial del Cubo son internacionales. ¿Cómo anda Uruguay a nivel internacional? ¿Cómo está considerado? Uruguay tiene una categoría muy buena que es Clock, que es la que tenemos que ver. Clock. Sí. Ali, por favor. Clock. Es el blanco y negro. Vamos a mostrarles. En esta categoría... Un 7, a ver, ¿qué es el Clock? Este es un puzzle que tiene 9 relojes, perdón, 18 relojes, 9 de cara a cara. Que, bueno, se mezclan, la cara queda diferente. Y ahora Uruguay tiene, si no me equivoco, un chico dentro del Top 100 Mundial, tanto de un solo tiempo como de promedio, que se llama Santiago Cabral, que tiene los dos récords americanos, tanto de promedio como de un solo tiempo. Y también tenemos al campeón sudamericano, porque este año tuvimos sudamericano en Argentina. Fuimos, y uno de los... bueno, justo, Mateo León, que ahora es el campeón sudamericano, rompió el récord sudamericano, que luego se lo volvió a romper Santi acá en Montevideo, y con eso ganó el sudamericano, y se consagró campeón sudamericano. Mirá, te voy a poner en compromiso. Agarrate este, y Lali, sos tan amable, tengo esta asistente acá. Mientras vos armás este, te voy a preguntar, ¿dónde se encuentran, no sé, la asociación, para poder encontrarse y ensayar, practicar? Bueno, en... damos un segundo. No, te pongo presión, ¿querés que cambie la pregunta? No, no. A ver, en Instagram tenemos links a, por ejemplo, el grupo WhatsApp, que ahí están, digamos, los mejores, estamos de cierta manera, que siempre estamos dispuestos a ayudar a cualquiera, y bueno, cada tanto nos juntamos, tanto en competencias como fuera de competencias, y nada, ahí podemos enseñar a la gente, o mismo en el grupo. No hay edad para esto, ¿no? No, 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 sin duda, como te decía, los chicos que, bueno, el récord sudamericano y el que tiene el campeón, bueno, el récord sudamericano y el campeón sudamericano tienen 11 y 12 años, luego, nada, hay muchos chicos también, creo el más chico que compite en esta competencia es de 2016, y hay alguien del 61 anotado, 61, 61, sí. Ah, o sea... Sí, de todas, todas las edades, todas, todas. Incluso del interior también me he dicho. Sí, del interior al exterior, viene el que, digamos, porque hay un ranking para cada tipo de cubo, el que tiene, digamos, en la suma de esos rankings está mejor, que es Argentina, llámate W2, viene, viene, llega hoy a las 7, es justamente el video. Bien, perfecto. Y él, bueno, vienen de Brasil, vienen, bueno, de Venezuela, vienen de Brasil, Argentina, Venezuela, bueno, de Uruguay, claramente, y Chile. Bien. Van a ver 61, me dijiste, más o menos anotados. 51, 51. ¿Cualquiera puede venir a Carinju? Sí, es totalmente gratuito venir a ver. Está bien, perfecto. Bueno, amigos, amigos, la invitación está hecha para que los que les gusta, los curiosos que quieran venir a ver competencia de Speedcubing o Cubos Rubik. Cubos Rubik, sí. ¿Es lo mismo? Sí, sí, Cubos Rubik, Cubos Mágicos. Speedcubing, digamos, es la disciplina misma, pero sí, sí, es lo mismo. Van a ver competidores con los ojos cerrados y le ponen el papel. Sí, le ponemos, se tapan los ojos y además le ponemos un papel por si acaso. Bien, por si no se trampa, perfecto. Viernes, sábado y domingo, a partir de las 8 y media, 9 de la mañana, ¿no? Sí, de las 9 de la mañana. 9 de la mañana, perfecto. Con entrada libre, ¿o no? Sí. Entrada libre, perfecto. Acá en el INJU pueden venir y recorrer cómo es la competencia de Speedcubing internacional que se va a estar desarrollando, repito, acá en la casa INJU en 18 de julio. Así que, Robert, Rosario, Jessy, o yo también, o Lali que está acá, podemos venir a ver, a mí me va a costar un poco el tema del cubo, porque no me pude hacer ni el de 4. Así que lo voy a seguir practicando para llegar al financiero en óptimas condiciones. Pablo, yo lo que voy a hacer es que voy a traer el de cuando yo era hace muchos años, era chico, voy a traer mi cubo Rubik, que claro, era en blanco y negro, entonces no tenía mayores problemas. Y que se lo arme Sebastián, Sebastián no capaz. Acá, no sé, Robert, si está muy lubricado su cubo, acá lo lubrican con un... Ah, mirá vos. Sí, sí, capaz que está un poco... Tenemos un lubricante de Uruguayo mismo, que lo hacen acá, que ya va a haber visto 4, es de un señor que se llama Oscar, que lo hace él, y nada, es espectacular. En Argentina se agotó ahora, porque llevamos un poco en 2022, y están desesperados por entrar más. Bueno, Robert, trae a su cubo, que lo tiene hace años ahí en su casa, y está acá, pero con un lubricante fuera. Está cerito, a ver lo que le digo. Esto, selección de verdad, que nos representa internacionalmente, orgulloso de la selección de Speedcubing. Qué nivel, claro. Bueno, nos ponemos a practicar para no pasar vergüenza. Le agradecemos a Sebastián y a vos también, por recordarnos de que no sabemos armar el cubo, pero lo seguimos intentando. Y tenés dos horitas más para armarlo, Pablo. Es práctica, mucha práctica. Acá dijo el presidente que es mucha práctica, videos. ¿Cuánto? ¿Entra en las 2 o 3 horas? Yo ahora, no tanto, por tema facultad, trabajo, todo, me da la vida. Pero sí, cuando practicaba, practicaba así 2 o 3 horas diarias. Y bueno, los chicos, que te digo, el recurso americano, sí, practicamos. Más que eso incluso. Es todo práctica, amigos. Así que hágale y arrímense a ver una competencia internacional de Speedcubing. Ahí vamos a estar. Buenísimo. Una preciosa oportunidad para disfrutar allí, entonces, en el INPU. Gracias, Pablo. Gracias, Pablito. Por favor, voy a seguir haciendo esto, ¿eh? Muy bien, siga practicando.